hola qué tal bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo hoy nos encontramos en la ciudad de diepres bélgica a una ciudad a la que se le atribuye la guerra más sanguinaria de la primera guerra mundial así que bienvenidos a cristobal por europa y te invito a descubrir esta ciudad europea no 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 Y para empezar a descubrir la ciudad de Ypres, haremos una parada en la Catedral de San Martín, que fue construida entre el siglo VII y VIII. Hacia un costado de esta construcción monumental, se pueden apreciar restos en piedra de la misma Catedral, piezas góticas y también un grabado en piedra con el símbolo de la ciudad, la cruz y el famoso león de la región de Flandes. Por cierto, la Catedral es una de las construcciones más altas de Bélgica y como estamos en épocas de la celebración de la Semana Santa, en la entrada nos recibía un crucifijo con una banda morada, que es el color litúrgico de la cuaresma. Pero empecemos un poco con la historia de la Catedral de San Martín en Ypres, una catedral que data de 1500. Anteriormente en la zona se encontraban las abadías. ¿Sabes qué son las abadías? Pues en resumen las abadías son monasterios. Y esos monasterios le eran muy leal a los reyes franceses. Así que Carlos V, el emperador español, que por cierto era originario de Bélgica, pero por la línea sucesora ocupó la corona española, decide destruir estos monasterios y a cambio crear esta catedral. Al entrar encontramos una hermosa construcción gótica, con vitrales y muchas pinturas, piezas de arte contemporáneo y clásico, retratos de todos los obispos de esta catedral y muchas esculturas. Y como no puede faltar el santo patrón de los neerlandeses o flamencos, San Nicolás, que por cierto tenemos un video en el canal sobre la historia y su tradición, también sobre el día festivo. Te invito a que lo visites. Miren, les quería compartir esto. Esos son parte de los artículos que han encontrado en las excavaciones de la iglesia. Obviamente son en su mayoría artículos eclesiásticos. La catedral cuenta con una pequeña exposición de artículos que han sido rescatados en su reconstrucción, entre libros de misas en latín y notas de piezas de canciones para las celebraciones religiosas. Pero detrás de esta catedral no todo es belleza y paz. Y es que Ipres es una ciudad a unos cuantos kilómetros con la frontera de Francia. La primera vez que se menciona fue en 1066 y destacó por la producción de lino. Fue una ciudad famosa por la producción de textiles y por el intercambio comercial con Inglaterra. Tanto que ya en ese entonces se le menciona en los famosos cuentos de Canterbury. También desafortunadamente ha sido, como toda ciudad fronteriza, víctima de diversas batallas. Fue parte de los Países Bajos Españoles, pero también fue ocupada por los rebeldes neerlandeses que estaban en contra de la corona española. Pero asimismo también fue parte del reino inglés. Por un periodo fue territorio francés y en la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por los alemanes. Aprovecho para compartirles esta bonita arquitectura que tiene esta ciudad. Parece como si fuera de cuentos de hada. Si se dan cuenta, estamos parados sobre un puente. Miren, hay un niño ahí. Esta puerta era la puerta que conectaba la ciudad de Ipres con Lille y aún lo hace en la modernidad. Es el punto de conexión entre Francia y Bélgica. En resumen, una ciudad rica en historia. Aunque muy pequeña, respira ese aire internacional, llena de turistas ingleses que viajan anualmente para visitar los monumentos relacionados con los combatientes ingleses en la Primera Guerra Mundial. Tuvimos mucha suerte al llegar y ser recibidos por una pequeña orquesta la cual se presenta para el público de la ciudad gratuitamente en la calle y también nos ofrece la posibilidad de tomar algo en sus restaurantes. Tomar una copa de vino o algo de las típicas cervezas belgas y acompañarlas con diferentes platillos. En esta ocasión elegí quesos, aros de calamar y charcutería. Después de esta pausa caminé un poco por sus calles y quise entrar en contacto más con la ciudad para lograr entender el alma de este lugar y poder explicar mejor la historia que cambiaría para siempre el destino de Ypres. Y bien, ya estamos de regreso en el hotel, sin duda aún hace mucho frío para estar al exterior, estamos al inicio de la primavera en Europa y las temperaturas no son tan óptimas para pasar mucho tiempo afuera. Pero hay un tema que tenemos todavía que descubrir sobre la ciudad de Ypres que es el tema de la Primera Guerra Mundial. Así que mañana nos levantaremos muy temprano, nos iremos a un museo y descubriremos sobre esta batalla sangrienta y esta parte oscura de la ciudad. Muy buenos días viajeros por Europa Como dice la canción mexicana las 7 ya van a dar y el niño va a merendar porque ese niño es muy llorón así que vamos a tomar un desayuno para empezar nuestro día después iremos al museo de la Primera Guerra Mundial para empaparnos de información Siguiente a esto visitaremos los campos de batalla y las trincheras donde se desarrolló esta batalla de Ypres así que bueno hay que meternos en marcha y pronto nos vemos. Ya después de haber desayunado nos iremos inmediatamente a visitar este gran museo que tiene sede en el ayuntamiento una hermosa construcción del siglo XIII que fue un gran mercado en su interior en la Edad Media y que fue completamente destruido en la Primera Guerra Mundial y reconstruido posteriormente exactamente y milimétricamente como estaba antes de este suceso. Y ahora alberga al museo que se llama In Flanders Fields Museum o el Museo de los Campos de Flandes es un museo muy completo sobre la historia de la Primera Guerra Mundial al ingresar te dan una pulsera con la flor símbolo de la región la flor de amapola que aún florece en estos campos de batalla. Después de esta presentación aquí comenzará el contexto en el que se desarrolló la batalla de Ypres y el por qué entre tanta belleza existe tanto dolor que se respira todos los días en esta ciudad. Para esto debemos regresar a 1914 cuando la muerte de un archiduque en una ciudad llamada Sarajevo provoca un conflicto internacional. Se empezaron a armar grupos las potencias crearon sus alianzas y todos se movilizaron y ocuparon posiciones. Pero ya en este conflicto había anteriormente por parte de las potencias un afán de mostrar su poder por la hegemonía del mundo y aquí es donde sale como víctima del conflicto Bélgica. Durante la Primera Guerra Mundial los bandos se conformaban como las potencias de la Entente Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia Imperial a las que más tardes se unirían Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos. Lucharon contra las potencias centrales Alemania y Austria-Hungría a las que más tarde se incorporaría Turquía. Aquí podemos apreciar parte de la propaganda que hacían para los enlistamientos. En cambio Bélgica se proclama como neutra y es invadida de manera agresiva y determinante por Alemania e Inglaterra por el contrario decide ir en su defensa para detener el movimiento alemán a su territorio pero por otra parte debía cumplir con lo acordado de darle protección en caso de que se invadiera ya que Bélgica se le obligó su estatus de neutral. Pero la tensión en este inicio de siglo era enorme. ideologías de nacionalismo y patriotismo la situación mundial había estado en una estabilidad después de muchos años sin guerra y los países en pleno inicio de siglo veían la situación como una gran oportunidad de demostrar su poder y su posición política. Y así es como nace por primera vez la denominación de guerra mundial porque es la primera vez en que muchos países fuera de Europa se verían involucrados aunque fue una guerra mundial se concentró en Europa específicamente en Bélgica. Esta guerra cambiaría la forma de ver el mundo las estrategias militares y surgiría una sanguinaria tipo de guerra llamada las guerras de trincheras. El museo es muy completo nos muestra uniformes de las tropas francesas de las legiones africanas y europeas los franceses contaron con el apoyo de las tropas de ultramar y en este museo se les reconoce con mucho valor a esos hombres valientes y feroces conformados por etnias marroquíes argelinas y senegalesas. Ahora entremos al tema de por qué se le denomina la guerra más devastadora es que tuvo un alcance de muertes de casi 16 millones de personas las trincheras desgastaron a la gente y se vieron atrocidades como las hechas por el ejército alemán cuentan que los alemanes iban de pueblo en pueblo de ciudad en ciudad quemaban a los niños y adultos porque los veían como una futura amenaza sorprendente y triste ¿cierto? Me ha sorprendido mucho escuchar esto porque a veces se nos olvida Ypres resistió cuatro años de guerra atrincherados muertes infecciones exterminación de la población al grado de llegar al punto de no tener más enfermeros y las personas tuvieron que improvisar al atender heridos en sus casas Ahora todo tiene mucho más sentido seguramente para ti Por eso es que la catedral de Ypres su ayuntamiento así como toda la ciudad fue reconstruida después de volverse ceniza su población quemada y asesinada Para esto te mostraré algunas imágenes Por cierto si no lo sabías vamos a definir lo que significa una trinchera Una trinchera es una zanja excavada en la tierra dentro de la cual quedan los soldados protegidos del fuego enemigo o parcialmente cubiertos para poder disparar debajo de esas zanjas se encuentran una serie de laberintos y habitaciones subterráneas que almacenaban artillería y protegían a los ejércitos En estos lugares insalubres abundaban las ratas y con ellas las infecciones junto a los cadáveres al agua estancada etc Por eso los perros pequeños eran buenos compañeros para el control de estos roedores En este museo encontramos a un pequeño perrito que sobrevivió a la guerra y vivió en paz los últimos años de su vida Después el dueño donaría sus restos para ser expuestos en este museo como tributo a su labor en vida Esta guerra sería también la primera en usar armas químicas y con ella la implementación de máscaras antiguas de oxígeno Cuentan algunos diarios de los militares que no entendían esos polvos verdes esparcidos en sus ropas ya que era algo nuevo en la batalla Con esto cambiaría el sentido de la guerra En una parte de nuestro recorrido nos dan la posibilidad de subir a la torre que hemos visto a lo largo del video así que haremos una pequeña visita aunque seré sincero que las alturas no es lo mío pero vale la pena el esfuerzo para que puedas apreciarla Y ya que estamos por aquí te invito a que te suscribas al canal para que la comunidad de los viajeros por Europa siga y siga creciendo No te tomará más de unos segundos y por ahí si es que te está gustando regálame un like te lo agradeceré muchísimo Después de apreciar este hermoso panorama seguiremos con la visita Ahora te compartiré muchos de los artículos que se mantienen en exposición alimentos artículos de higiene botiquines uniformes artículos personales hasta una pelota de fútbol que fue parte de una historia muy curiosa Se cuenta que en la noche buena de 1914 ambos combatientes hicieron una tregua de alto al fuego Los soldados salieron de sus trincheras compartiendo cigarrillos bebieron juntos cantaron villancicos y un padre escocés leyó un salmo bilingüe y claro jugaron fútbol juntos Esa noche es llamada la noche de paz Al fin y al cabo todos somos seres humanos y susceptibles ante los mismos sentimientos Después de haber recorrido este museo que más bien es una máquina de tiempo y una máquina de reflexión te invito a que me acompañes a descubrir los campos de batalla donde estaban las trincheras y ya con esta información que tenemos en este momento después del museo creo que vas a entender un poco más este lugar al que vamos a ir a descubrir ahora emprendamos el camino rumbo a las trincheras y es que es muy difícil olvidar en esta ciudad por las razones que hemos visto este desgarrador episodio de la historia aunque ya han pasado más de 100 años las calles y la gente aún mantienen viva la historia muchos familiares de los combatientes visitan IPRES para ser participantes de la ceremonia que acontece todos los días si así como lo escuchas desde 1928 hasta la fecha se hace una ceremonia diaria a las 8 pm en la cual se entregan flores se hacen honores militares y suena la orquesta militar con trompetas es increíble pero al mismo tiempo estos honores solo me reflejan que fue tan dura aquella guerra que a las personas les cuesta arrancarla de sí mismas marcó una generación y aún después de dos generaciones las familiares regresan a reencontrarse con ese pasado en este monumento encontrarás los nombres de cada soldado muerto en batalla y su rango las paredes están llenas de nombres pero cada nombre fue un padre un tío un abuelo un hijo y un hermano un padre y un hermoso y un hermoso y que un hijo ¡Gracias! Otro lugar que es visitado por los familiares y turistas son los cementerios de los soldados caídos en acción y claro que antes de llegar a las trincheras daremos una visita para rendir respeto. Después de 20 minutos llegamos finalmente a las trincheras y aquí empezará otra nueva aventura. A este punto del viaje no había lugar al que observara que me hiciera pensar e imaginar cómo lucía en 1914 estos campos de batalla. Y es que aún está ahí el río que dividía ambos bandos, intacto y siguiendo su cauce. Y después de toda esta travesía por fin ha llegado el momento de entrar a lo que la gente llama las trincheras de la muerte. Y es aquí donde la teoría se vuelve en práctica. Kilómetros y metros de profundidad de zanjas, caminos que se pierden y se unen. El recorrido cuenta con fotografías que ayudan a ilustrar la vida de los ejércitos. Como ya hemos visto en el museo, las trincheras se dividían en tres pisos. La primera era de un metro y medio y las demás eran más profundas hasta llegar a los 400 metros de profundidad. La población sufría a las inclemencias del tiempo. Las lluvias intensificaban la mala higiene. Los órganos de布in 5 sentinajos como inteligentes. Los órganos de los varales de la muerte de San beat very little. Esta noche enunionen y不對 Nelson. Los órganos de oro. Los órganos de oro. Ludovic de un arrepentimiento y diputado del turco. Los órganos de oro. Cuando llegaron a las escas a las piernas. Los órganos de oro. Los órganos de oro. Los órganos de oro. de cualquier sonido seguramente ponían escaleras como había dicho y tenían sus armas listas solamente esperando para recibir la orden subir atacar y dejar su vida ante la suerte esto asemeja un poco lo que en la segunda guerra mundial denominaban las baterías se encontraban unas personas con artillería y simplemente en esta área estaban apuntando hacia el enemigo se protegían en un cuarto de concreto y podrían observar detenidamente cómo avanzaban y simplemente atacar directamente descargar en artillería no 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Y es increíble el estar aquí y poder respirar esta humedad que todavía se conserva y poder imaginar todos los desastres y toda la muerte, todo el sentimiento que había bajo esta presión de guerra. Todo esto que ves y toda la historia que hemos escuchado es aterradora. Vale la pena pensar el que la humanidad no ha aprendido en nada de estos eventos. En ocasiones tomamos una bandera diciendo, le voy a Rusia, le voy a Alemania, le voy a China o a Francia, etc. Como si esto fuera un partido de fútbol donde hay un ganador, cuando hay miles de perdedores que no viven para ver la victoria. Pero usemos los colores de una cámara antigua de la época para ver todo desde esta perspectiva. Esta es la parte superior de la frontera. Del otro lado del río se encontraban las tropas alemanas y aquí en esta área se encontraban los que estaban defendiendo la invasión alemana. Y según las fotos que he visto, seguramente hubo una persona, un soldado listo, aquí solamente revisando el área, listo para el ataque, viendo cualquier error del enemigo. Tendría seguramente su fusil y estaba en esta posición, viendo y analizando el territorio. El descubrir esta parte de la historia tiene la fuerza de mostrarnos que las personas que vivieron en estas trincheras vieron y olieron la muerte en carne propia. Pero entre las trincheras, irónicamente, también la naturaleza les enseñaba una lección, de que aún ahí había también vida. Y bien, hemos llegado hasta el final de este video. Te agradezco que hayas llegado hasta este punto, que hayas visto todo el video y bueno, que hayamos hecho esta reflexión sobre la historia. Porque aunque es algo del pasado, no vivimos una realidad tan diferente en el presente. Así que espero que hagas esta reflexión. Te invito a que me sigas en mis redes sociales como Crisobal por Europa. Le des like, compartas y te suscribas. Porque yo hago los videos, pero tú eres el corazón de este canal. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima aventura.